¡Suscríbete! 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 ¡Boxa Azteca! ¡Hola, hola, hola, hola a toda la República Mexicana! Un saludo, todo el boxeo Azteca Team desde Las Vegas Nevada. Julio César Chávez González, Marco Antonio Barrera con la marca, Doname, Eduardo Lamazón Donama, Rodolfo Vargas, su servidor, Carlos Alberto Aguilar, todo, todo el equipo ubicado justamente en el Cosmo. Mi querido Julio, ¿cómo anda? Bien, bien, Carlitos, contento de estar aquí en Las Vegas Nevada. Hay noticias, tres noticias importantes. Julio César Chávez nos lo echaron de la isla. ¿Cómo, cómo, cómo puede ser, caramba? Gracias a Dios, gracias a Dios, ya estoy con ustedes. Y otra más, nos hablará de Omar Chávez, su siguiente pelea, y de Julio César Chávez Carrasco, Lama, Lama, Lama. Palpitares de una gran noche de boxeo, saludos para todos desde Las Vegas en el desierto de Nevada, ardiente y jubilosa Las Vegas de verano, y el boxeo que es uno de sus activos permanentes. Categoría de los superligeros, un analista, el más interesante de todos ellos, el lleno de pasión, mi querido Marco, Marco Barrera. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo a todos aquí, a todo el equipo. También quiero mandar mis condolencias a Ricardo López Nava, agradecimiento del señor padre Ricardo, el más sentido pesa, pero ya estamos listos aquí para transmitir. Saludos a Ricardo, y por supuesto, todo nuestro abrazo al comentarista, y por supuesto al boxeador. Un abrazo gigante de todo este equipo. Yo también quiero mandar un gran abrazo, a mi gran amigo, Sergio López. Nos unimos todos, ¿sí? Nos unimos todos, Rodolfo Vargas, el rodo. Todos, por supuesto, un saludo, un abrazo afectuoso para Ricardo López Nava. Estamos estrenando en lo boxístico aquí, a través de Boxa Azteca 7, la Casa del Boxeo, este nuevo escenario en el Cosmopolitan, en Las Vegas, Nevada, la capital mundial del juego y también del boxeo. Señoras y señores, tenemos pelea de campeonato del mundo, Anton Novikov ante Jesse Vargas, que tiene sangre azteca. Escuchamos a Michael Buffer. ¡Vargas! Ahí está entonces Jesse Vargas. Atención a este chico, apenas a los 10, mira a Nonito Donaire, haciéndole el fotógrafo. A lo mejor la saca mejor que los puñetados que ha dado últimamente. No, no es cierto, el norito le pega bien. Atención, señores, Jesse Vargas nació en Acapulco, Guerrero. Ahí está toda su familia. Saludos para toda la zona, ahí justamente donde está el revolcadero, mi Julio, ¿tú te acordarás? ¡Utta! ¡Utta! Bueno, de ahí justamente la familia de Jesse Vargas. Él nació ahí y después tuvo que ir a los Estados Unidos a hacer su trabajo, donde ha estado concentrado y metido al 100% Lama. Anton Novikov es su rival de esta noche, ruso, zurdo, de los últimos cinco rivales de Jesse Vargas. Cuatro han sido derechos y uno zurdo, pero zurdo fue el más reciente. El también ruso, Khabib Alakverdiev, a quien le ganó por decisión el 12 de abril. En la tarde conmigo, en Eduardo del Amazonas, agarramos un tiro en torno a Jesse Vargas. Me dijo, Jesse Vargas nos debe una gran pelea. Esta puede ser. Sonó la campana. ¡Vámonos de campana, campana! Y de esquina a esquina, un campeón deja todo en el ring, te cae, te patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y los tenemos aquí, frente a frente, Anton Novikov, el peleador ruso, el de guardia zurda, vistiendo la pantaloneta, elegante en color negro, los divos son en blanco a los costados, mientras que Jesse Vargas, vistiendo la pantaloneta, todo en blanco, con los divos en dorado. Ahí pistoneando con la mano izquierda, llegan bien preparados para esta división de los superligeros. Está en juego, precisamente el título de campeón mundial para la Asociación Mundial de Boxeo, así que pelea de campeonato mundial. Suelta la mano izquierda y Jesse Vargas buscando la región randa, otra vez metiendo el ganchito. Acusó recibo del impacto el peleador ruso con buena dinámica el arranque de esta contienda, Julio César Chávez. Así es, fíjate, Rodolfo, dejaron el rango estudio para otra ocasión. Fíjate, dos peleadores invictos, Rodolfo, entre ellos se acumulan casi 50 peleas sin perder entre los dos. Es una pelea sumamente difícil para los dos, pero como dijo hace un ratito Caritos Aguilar, creo que Jesse Vargas nos debe una gran pelea esta noche. Por supuesto, no solamente hay que ganar, hay que convencer, hay que entrar en el gusto de la afición. Ahí, desde luego, el que tengan guardias encontradas está propiciando pisotones y está llevando la voz cantante aquí también Jesse Vargas, Marco Barrera, hay que aprovechar todas las circunstancias. Si eso va a pasar, va a ser una pelea atropellada si es que se llegan a encontrar ahí con la rodilla o con los pisotones, pero con Jesse Vargas que está empezando muy bien, tiene muchas razones, Carlos nos quedó a deber, como que salía, como que no quería ser campeón mundial, pero en esta ocasión ve nada más la forma en como está tirando sus combinaciones. Ahí está, soltando el 1-2 y este Novikov se ve que es aferrado, que es el luchador con la guardia bien seguida, tratando de acortar la distancia para estar en una mejor postura y poder conectar a Jesse Vargas, una muy buena entrada en este Cosmopolitan de Las Vegas, prácticamente en el estripe principal se encuentra ubicada esta hermosa arena que está totalmente abarrotada, hay muchas figuras, el boxeo, el boxeo sigue creciendo aquí justamente, la mano. Y Jesse Vargas tiene en su mano izquierda una herramienta importante para iniciar el ataque, la está usando bien, pero fíjense ustedes en todo momento que tira después de la izquierda, yo quiero ver cómo descarga la derecha y sobre todo combinaciones de golpes. Ahí soltando Novikov y bien entró su mano a la región blanda también, ahora retrocediendo Jesse Vargas, un primer capítulo movidito, el que nos están regalando aquí cerrando con más intensidad uno y otro también Jesse buscando cerrar para embolsarse este primer capítulo que es historia aquí en Las Vegas. Estamos de vuelta señores, ya nos saben a través de Boxer Seca 7 nos vamos con la marca, la marca es de Marco Barrera. Estamos viendo aquí Jesse que está saliendo muy bien, fíjate que como campeón le está sentando mucho mejor, estamos viendo también a Novikov que está queriendo proponer va para adelante pero le está facilitando ahí el camino para poder hacerle ese boxeo, le está tirando muy bien la izquierda, la mano derecha se la ha tirado en tres ocasiones, se ha quedado en el aire sí pero yo creo que hay que esperar a ver que se asiente para que la atine a donde va. ¿Se acuerdan de la última presentación de Manny Pacquiao? Bueno justamente ahí boxeó Jesse Vargas, ahí lo transmitimos, recuerdo al terminar la pelea se acercó y me dijo a mi Carlitos me echaste con todo, le dije Jesse necesitas hacer algo más, se ha metido al gimnasio como no tiene ni idea y creo que ahora vamos a ver un Jesse diferente, sonó la campana la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama Lama, la malamita. 10 puntos para Jesse Vargas, 9 puntos para Antón Novikov, solo 3 minutos de pelea y alcanzó a brillar Jesse Vargas sobre todo porque conectó muchos golpes contrario a lo que sucedió con el ruso que no encuentra al blanco todavía. Él sabe que pega bien con la derecha pero creo que últimamente en el gimnasio ha estado trabajando justamente con la izquierda y creo que lo está haciendo bastante bien, Julio te escucho. Sí, fíjate Carlitos, ojo Carlitos, fíjate que el ruso lo que me gustó del primer round aunque lo perdió definitivamente. Sí. Me gustó como golpeó abajo, ojo, ojo, siempre está golpeando abajo y eso le puede restar velocidad a un Jesse Vargas que la verdad ha empezado muy, pero muy, muy movidito. Y es que el ruso está siendo como toda la legión de chicos que están en la Europa Oriental y que han llegado justamente a la zona de Los Ángeles, Las Vegas con boxeadores y entrenadores mexicanos que han empezado a trabajar. Ernie Zavall es el que tiene justamente a este chico y empiezan a adquirir esa actitud mexicana de boxear pero también de fajarse, mi querido Marco. Sí, estamos de una Novikov como va para adelante, está proponiendo, eso sí, va con la cara por delante, no le importa recibir, está queriendo proponer ahí, abriendo, queriéndole agarrar al cuerpo como dice el gran campeón muy bien, un Jesse Vargas que lo está contragolpeando, la mano derecha no ha pegado todavía pero vamos a ver. Porque hay deportes de repente donde dice México, bueno, ¿qué jugamos? ¿a qué le hacemos? en el boxeo está perfectamente claro, bajadores y boxeadores, Lama. Todas las izquierdas de Jesse Vargas se estrellan en el centro de la cara de Novikov, vamos a ver si el ruso es un boxeador con recursos como para cambiar algo y no ser estrellado en cada intento, a ver si vio peleas de Julio César Chávez para saber cómo se mueve la cintura y cómo se puede cambiar esa realidad. Mi Lama, le estás pidiendo mucho, estos chicos tienen 20 años, 22, 23, digo, para ver las peleas de Julio hay que ver a Charlie Chaplin. ¡Uta! Entra otra vez, trabaja Jesse Vargas buscando la distancia. ¿Qué pasó, Canetuz? No, tienes tono de rastro, de Pedro y me falte para acá. Métete a YouTube, Canetuz. Intenta otra vez y ve a Nanonikov quiere cerrar el camino en Jesse Vargas que boxea en reversa, trata de meterlo, vuelve a atacar, ahora termina por sacar la derecha y otra vez, izquierda y derecha, bien abajo Marco. Sí, estamos viendo a Jesse Vargas que le está caminando para los dos lados, un poquito más al revés, debe de caminar al lado contrario de donde está trabajando la mano izquierda. Sí, como ahora. Sí, pero atención, la izquierda terminó por entrar a Jesse Vargas, si va a caminar tiene que exagerar el movimiento, si no le van a pegar, intenta otra vez abajo, bien atacó con la izquierda, entra Guadaña Sabrosa por parte de Jesse Vargas, pero sigue moviendo los puños, ataca, intenta otra vez, recompone el camino, Julio te escucho. Sí, fíjate que el ruso como está golpeando el cuerpo y Jesse Vargas parece que no, pero está bajando el ritmo. ¡Ay, tiro mi Julio! En la casa, en la casa el bocheo. Eso. Vamos para el tercer capítulo y venga la magia, gran campeón mexicano. Bueno, fue un round muy movido tú Rodolfo, la verdad, donde los dos se contragolpearon muy bien. Fíjate Rodolfo, lo que me está gustando del ruso, aunque no sea el Amazon cómo vio el round, lo que me está gustando Rodolfo es que está golpeando el cuerpo, está golpeando el cuerpo y debe tener cuidado Jesse Vargas Rodolfo porque eso le va a bajar estamina. Sí, desde luego no será un combate nada sencillo, gran campeón mexicano. Vámonos con la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jesse Vargas, 9 puntos para Anton Novikov. Doy yo, estoy de acuerdo con Chávez en que el golpeo abajo del ruso se hace notar y Jesse Vargas pega arriba, nada más que el número de golpes que sigue siendo superior del mexicano. Ahí hace el intento Jesse Vargas de conectar ahora a la región blanda, ligeramente más estatura de Jesse Vargas puede ser un factor para aprovechar, hay que trabajar más con la mano izquierda, pistoneando, tratando de mantener a raya al peleador ruso que es un todoterreno, es uno de esos hombres que más que adelante va recibiendo, va buscando cascar de alguna manera a Jesse Vargas. Ahí están en el intercambio de golpes, uno y otro, no deja de tirar envíos, la dinámica de ambos peleadores bastante aceptable, hay buena frecuencia de golpes, Julio César Chávez. Así es, Rolfi, creo que lo que dura la pelea, vamos a ver a un ruso siempre atacando, forzando la pelea, tratando de golpear abajo y Jesse Vargas siempre manejando esa izquierda y esa derecha. Ahí cuidado con la mano izquierda de Novikov en el terreno corto, soltando la izquierda y la derecha, lo hacen al unísono uno y otro, está equilibrado el combate, cierto, coincido con el lama, me parece que Jesse ha conseguido mejores golpes, pero por escaso margen se han bolsado los capítulos, no ha sido todavía una actuación avasallante sobre el ruso, esto apenas está comenzando, Marco Antonio Barrera. Lo que pasa, Rodo, es que Novikov le está apostando más a la fortaleza que él tiene, la mayoría, el 90% de sus golpes están quedando en el aire y en los brazos de un Jesse Vargas que se está moviendo muy bien, haciéndole el trabajo con la mano izquierda, tirándose la de Jap, rematando con la misma izquierda, va para adelante Novikov con la guardia muy enfrente y es donde no puede tirar sus combinaciones. Cuidado, ahí metió bien las manos, el peleador ruso pone tierra de por medio, Jesse Vargas toma un ligero respiro, se vuelve a acomodar en el coedácter y vuelve a hacer el trabajo bien, de manera correcta con la mano izquierda, pistoneando y después soltando el gancho, aunque ahora se olvidó del recto de izquierda y bien lo conecta ahora con el recto de derecha, el peleador ruso le empieza a funcionar ahí el jab de derecha a Novikov, Lavazón. Sí, sí, Rodolfo, es posible que este round se lo lleve Novikov si las cosas siguen así, me da la impresión de que puso a trabajar las piernas un poco mejor que en el primero y que en el segundo y por eso recibe menos y Vargas no lo encuentra con la facilidad de antes. Aquí estamos entrando ya a la recta final de este tercer episodio, bajó el ritmo de la contienda y está pagando factura Jesse Vargas y ha encontrado en su mano derecha el peleador ruso también la herramienta para poder abrir brecha en esa guardia de Jesse Vargas ahora a la distancia y con el juego de cintura se quita bien la combinación a Novikov que está de regreso en el pleito. Se fueron tres aquí en Las Vegas. Muy buen round, tu mejor round caemos inmediato con la marca la marca de Marco Barrera. Carlos en ese round vimos que ya se hizo presente la inversión que está haciendo este ruso al cuerpo le metió un gancho ahí a Jesse que le hizo levantar la patita en el cual lo aventó para atrás y fíjate que lo volvió a seguir le volvió a tirar con esa intensidad ese gancho el recto de mano derecha se lo está tirando al plexo también y ahí está un gesto de dolor y vemos como levantó la patita es como un tic cuando te entra un ganchito como que un pie se te jala para enfrente o se te jala para atrás pero Novikov le funciona en este round. Tienes toda la razón mi Marco ya no se ha descrito aquí Julio César Chávez cómo se siente un gancho justamente en esa zona. Es cierto cuando están en terreno corto Novikov saca mejor ventaja y eso hay que analizarlo ¿o no? Por supuesto la campana y esta es la única la más importante la tarjeta de la Marama la Maramita. 10 puntos para Anton Novikov 9 puntos para Jesse Vargas en la pelea comienza a hacer un duelo de inteligencia si eso puede ser un buen aporte para lo que vamos a ver en lo que falta. Que Lama ponme atención en lo que te voy a decir son boxeadores inteligentes ambos tienen un récord similar uno con 28 ganadas y 10 knockouts el otro con 24 y 9 knockouts son hombres que no están acostumbrados a noquear pero están acostumbrados a llevarse la pelea larga Lama si si Sara estamos de acuerdo la pelea está comenzando y han repartido rounds entonces vamos a ver quien impone los suyos los dos están luchando denodadamente por hacerlo Henry Zavala le ha enseñado perfectamente el trabajo en terreno corto a un hombre como Anton Novikov y si se dan cuenta a veces lanza el jab y a veces entra con upper no es fácil hacer eso Julio hay que conocer el terreno el espacio tiempo y distancia si pero fíjate creo que Jesse Vargas está dejando de trabajar ese jab como lo empezó a hacer en los primeros rounds creo que ahí lo agarra muy bien con esa mano izquierda creo que Jesse Vargas debe seguir manejándose ya y sobre todo ese cruzado derecho pero tratar de tirar no nomas dos golpes pero tirar cuatro golpes pero es una cosa cuando Jesse Vargas aprovecha la distancia se vuelve otro boxeador cuando le comen el terreno Marco empieza a tener dificultades efectivamente Carlos aparte de acelerar un poco más mover un poco más la cintura caminarle al revés es un torito Novikov el cual lo puede manejar con la mano izquierda rematarlo sacarlo con pasos laterales tirarle ese voladito de mano derecha y no exponerse como lo está haciendo venga Jesse y evidentemente empieza a trabajar perfecto ahora con gancho de izquierda termina por pararlo pero vean a Novikov buena combinación ahora entró con gancho señores de izquierda remata con derecha vuelve a intentar arriba a la mano Jesse Vargas está siendo un poco displicente y le puede costar esto no hay una combinación que no se dé dos golpes tira el 1-2 pero no intenta con tres o cuatro para frenar al adversario que viene y mira si algo también está haciendo Anton Novikov es pegar con poder Jesse Vargas se ha llevado el trabajo a distancia pero necesita en cualquier momento empezar a golpear con fuerza si no las cosas Julio se le van a voltear si, si, creo que se le está complicando la pelea a Jesse Vargas porque él está dejando crecer al ruso si, definitivo está dejando crecer ¿por qué? porque ha dejado que el ruso siga trabajando con ese golpeo al cuerpo y parece que no carrito pero el golpeo al cuerpo un poquito te va bajando te va bajando las piernas te va bajando todo los brazos el golpeo en el cuerpo es acumulativo y tiene que aprovechar eso Antonov Nikov en el caso de Jesse Vargas empieza a bailar termina por alcanzarlo le pegan abajo termina por salir marca la distancia últimos segundos de este round número 4 empieza a atacar cuidado con Obikov terminó por meter pero lo hace a izquierda tiene por Jesse Vargas a la distancia quiere encontrar ataca con izquierda cuidado que le pegaron otra vez abajo último segundo suena a capara hay tiro hay tiro en la casa en la casa del boxeo y ya viene ya se aproxima está de regreso está buscando quien se la pague no quien se la hizo Brandon Ríos para enfrentar al argentino Diego Chávez ya estamos de regreso las esquinas haciendo su trabajo y el gran campeón mexicano también presentándonos su magia no, tú Rodolfo y el que está haciendo su trabajo es el ruso que la verdad lo mismo viene este round creo que Jesse Vargas está cometiendo un error tú Rodolfo está dejando de trabajar ese cruzado derecho ese paso natural esa velocidad y es por eso que creo que el ruso para mi ver mejor no digo quien gana el round eso se lo dejo Don Lama no quiero no quiero tener problemas con Lama por favor ya tuviste muchos en la isla bueno este round se lo doy con todo respeto al ruso bueno pues vamos a ver que nos dice pero falta que dice Don Lama a ver 10 puntos 10 puntos para Anton Novikov 9 puntos para Jesse Vargas como te quiero Lama en una pelea que comienza a demandar de Jesse un esfuerzo extraordinario así arrancamos el quinto capítulo así que nada para nadie según el estimado de Eduardo Lama en dos oportunidades acusó recibo del impacto Novikov parece que despierta Jesse Vargas ya en este quinto capítulo había tenido un buen arranque pero después el ruso aprovechó y con su dinámica empezó a controlar el combate en este quinto parece que me escuchó Rolfo no le gustó no le gustó y salió con todo que bueno que bueno por el mexicano Rolfo así es por supuesto que se prenda ya la contienda necesita un revulsivo aquí este combate muy buena entrada en el Cosmopolitan aquí en Las Vegas una ciudad que has visitado infinidad de veces gran campeón mexicano como tu segunda casa ya mi Julio así es también la de Marco Barrera se ha escuchado bien ¿cuántas veces peleaste en Las Vegas Margo? como 25 veces puta puta ¿tú Julio más o menos así hijo de buen juguero? la neta la pregunta sería ¿cuántas casas tienes Julio? yo creo que como unas 30 yo creo mínimo mínimo campeón y aquí está Novikov ahora tratando de poner orden en la casa después de que fuese acudido al arrancar este capítulo buen gancho de mano izquierda de Jessy Vargas por lo menos han aumentado la velocidad la frecuencia y la intensidad en este quinto episodio Marco Barrera ahí vemos a Jessy Vargas como salió muy bien salió inspirado lo agarró con la mano derecha pero nada más ahí se quedó porque no lo siguió empieza a agarrar ahí por piernas sigue caminando del lado contrario se está encontrando todo el recto de mano izquierda ahí del ruso que ahí vemos lo vuelve a agarrar debería de agarrar el camino hacia allá y manejar su mano izquierda como empezó lo volvió a prender en dos oportunidades y ahora pasando problemas me pareció ver que se volteó de zurdo como que se cansó como que se cansó es una muestra de cansancio le pesó la dinámica que quiso implantar en el primer minuto de este quinto episodio y esas no son buenas noticias Lama apenas estamos en el rollo 5 este Jesse Vargas por momentos me hace acordar a Miki García por momentos parece que los que estamos viendo la pelea nos encendemos nos calentamos más con la pelea que ellos mismos es increíble que no aproveche al máximo un momento favorable como el que acaba de tener estamos ya con 15 segundos en el cronómetro para cerrar esta quinta vuelta se escucha ya el aviso de los últimos 10 Novikov capeó el temporal en los primeros instantes no sé si le alcanza para embolsarse el episodio me parece que no pero por lo pronto se fueron 5 mejor condición que este chico tienes que aprovecharla de inmediato caemos así es el trabajo en la esquina la marca este Marco Barrera estamos viendo como Jesse Vargas empezó muy bien pero como que nada más fue ahí fue nada más ese que dejó ahí cuando sale con la cintura ahí está el golpe lo vuelve a repetir pero que te crees que ahí se quedó Carlos no tuvo el espacio para pasarlo con un lateral y vemos como lo agarra aprovechar ese movimiento yo creo que ahí es donde hubiera sacado la experiencia un pasito lateral lo engancho con la mano derecha que lo está haciendo ahí pero como vio que el ruso no lo pudo mover y siguió aguantando y caminando para adelante pues sugirió nada más salir por piernas agarrarlo a larga distancia cuando sale moviendo la cintura hacia el lado izquierda Jesse Vargas se quita los golpes haciéndolo muy bien pero todo el tiempo está caminando del lado contrario es cierto y atención con lo que dicen las estadísticas no mienten no quedan poco pero eso no quiere decir que no peguen Jesse Vargas se encontró esa derecha tiene que insistir con ella se la calambró la patita al ruso bueno a seguir la estrategia solo la campana la única y la más importante la tarjeta de Olama 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 julio también trabajara con izquierda y derecha podría llevarse el combate izquierda y derecha izquierda y derecha lo hace bien en las últimas ocasiones se pierde con las piernas julio se quiso cambiar de derecho se quiso cambiar de izquierda no se acomoda arriba del cuadrilátero no Carlitos porque le falta más trabajo en el gimnasio definitivamente yo lo vi un poco cansado al final del round Carlitos la verdad y la verdad era para que hubiera como tú dices terminada la pelea definitivo lo que le dijeron en la esquina Anton Novikov es cierto trae mejor condición que él ha soportado mucho más entonces Jesse Vargas tiene que empezar a apretar el cuadrilátero tiene que empezar a apretar la pelea Marco si ahí estamos viendo a Novikov sigue pegando al cuerpo a dos manos ya Jesse Vargas está más plantado debería de empezar él tiene la capacidad de poderlo boxear hacerle la faena ahí a la larga distancia pero está parado enfrente de él ve nada más tres, cuatro golpes le tira a Novikov si definitivo en el caso de Jesse Vargas recibe y no suelta cuando se retira a Novikov es para irsele encima otra vez termina Novikov por encontrarlo buscaba justamente gancho lo hacía con la izquierda no terminó por encontrarlo Jesse Vargas ha estado un poco más pasmado después del golpe que soltó que encontró objetivo le ha faltado seguir pegando Lama Jesse Vargas me causa desesperación pero me da la impresión de que el intercambio de golpes en este round es parejo no sé si la estoy viendo diferente que ustedes fíjate Carlitos con todo respeto la verdad yo siempre he visto a Jesse Vargas muy tibio la verdad le hace falta esa sangre mexicana que tiene la verdad si le falta sacarla al 100% yo creo que necesita un poquito más de ser fajador que buscarlo entra otra vez la secón izquierda entró perfecto vean como se detuvo el ruso terminó por quedarse parado porque le duele si estamos viendo como lo agarró muy bien lo volvió a conectar el ruso ya también se ve que peruana más ese cancho que le están tirando a Jesse Vargas el cual también ya está parado definitivo terminó por entrar y Jesse Vargas baja resulta que los golpes abajo se acumulan y los golpes abajo han sido mucho más exitosos para el ruso que para el propio mexicano intenta otra vez se está quedando parado eso no es buena noticia Julio si no es buena noticia Carlitos porque como te dijo Carlitos el golpeo al cuerpo parece que no Carlitos pero está bajando poco a poquito mira ahí se lleva ese cruzado de derecha ahí lo repito otra vez entra otra vez el ruso termina por aplicarle en tres ocasiones a Misma entra como lado Jesse Vargas parece una opción instintiva saca lo que puede termina por pegar últimos segundos y la próxima semana señores un hombre que hierve un hombre que caliente el cuadrilátero el chiguas conózcalo de Monterrey estaremos ahí en la casa ¿cuál es el que? hemos tenido una preparación muy dura aquí con el Charlie Condor el japonés contra el que va a pelear pues es un boxeador que tiene experiencia es rápido pero no pega nada y yo estoy seguro que voy a ganar Zaponte vivo que se ponga vivo gran campeón mexicano vamos con la magia si Rodolfo se debe poner vivo Rodolfo aunque lo agarró con esa derecha que también le hizo tambalear pero se queda solamente ahí porque después de ahí Rodolfo la verdad yo vi al ruso trabajar todo el round la verdad no se si eso le va a alcanzar ese golpe de poder para ganar el round si ha sido intermitente y nos causa cierta desesperación igual que la ocasión anterior porque lo vemos con las facultades necesarias pero no las aplica Rodolfo porque el muchacho tiene con que Rodolfo bien venga la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Anton Novikov 9 puntos para Jesse Vargas pelearon los dos pero Jesse perdió el round en los últimos 30 segundos insisto dijimos nos causa desesperación eso es hacer las cosas verdaderamente mal aquí estamos ya en este capítulo el número 7 la pelea se ha hecho adulta viene Novikov para tratar de hacer su pelea suelta la combinación ahí le llaman la atención a Jesse Vargas ligeramente abajo el impacto se da cuenta el tercero y se lo señala aquí está Novikov siempre con esa guardia bien ceñida manteniendo el aspecto defensivo al 100% para evitar cualquier sorpresa y hace falta continuidad hacen falta más golpes ahí lo prende bien Novikov en dos ocasiones sacudiendo a Jesse Vargas le aplica también el ganchito a la región blanda y hay lapsos largos donde Jesse Vargas no tira golpes Julio si así es Robbo la verdad son esporádicas las combinaciones que tiene Jesse Vargas solamente 1-2 1-2 no es un peleador Robbo que te tire 4 o 5 golpes es lo que le hace falta a Jesse Vargas creo que debe trabajar más en el gimnasio tirando 4 combinaciones hasta 6 combinaciones Robbo así es en efecto aquí se anima Jesse Vargas y otra vez hacia adelante Novikov solta ahora la mano izquierda y hay más pesadez desde luego hay más potencia en los envíos de Jesse Vargas pero hay mayor cantidad de golpes por parte de Novikov así que una pelea que luce todavía equilibrada todavía sin un claro dominador y donde todavía pueden suceder muchas cosas se anima el ruso que trae buena condición física Marco Barrera si ahí estamos viendo a Jesse Vargas que también ya está parada enfrente de él por eso está agarrando todas las manos izquierdas que le está tirando ahí Novikov ahí ve nada más le está agarrando le está tirando muy bien al cuerpo desmayando un poco ya la guardia y Jesse Vargas yendo para atrás pero no se anima a tirarlo aunque sea combinaciones o frenarlo con la mano izquierda aquí está Novikov otra vez estamos ya en el último minuto de este capítulo el número 7 ha bajado el ritmo notablemente Jesse Vargas hace falta combustible en estos momentos de la contienda ahí presionando bien Novikov primero fue el ganchito a Liga y después también la mano izquierda en forma de ópera alcanzó a dar castigo pero ahí se nota la potencia también del peleador con sangre azteca de Jesse Vargas cuando se decide cuando se anima hace daño pero hay que hacerlo con mayor continuidad Lama son dos hombres de 80 golpes por round cada uno pocas filigranas pocos movimientos los dos están parados y cambiando golpes salvajes verdaderamente nosotros a contar para ver quién gana el séptimo capítulo ha sido historia en juego el campeonato mundial super ligero de la MB caemos inmediato señores a marca mi marco en este round Carlos yo creo que Jesse Vargas sacó dos que tres destellos poniendo mal a un Novikov que va para adelante no le importa lo que le están dando pero sí dando respuesta en cada combinación que le tira a Jesse Vargas estamos viendo que sigue caminando al lado contrario de hecho ya está parado así está recibiendo esa mano derecha pero tuvo combinaciones que aventó para atrás al ruso y sí lo puso mal en dos o tres ocasiones definitivo señores a los que empiezan a meterse en el mundo del boxeo o aquellos entrenadores que buscan crecer atención con el trabajo de piernas de un hombre como Jesse Vargas le está faltando ese recurso entrar, salir entrar, salir camina lateral pero lo hace torpe y eso evidentemente le está favoreciendo a Anton Novikov solo la campana la única la más importante la tarjeta de olama, 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 olama la mitad 10 puntos para Jesse Vargas 9 puntos para Anton Novikov con muchas dificultades Jesse Vargas manteniendo una ventaja mínima en mi tarjeta ¿qué va a pasar en lo que queda de pelea? ¿quién pudiera saber? hay un momento señores en que parece que Jesse Vargas tiene dos pensamientos al mismo tiempo y no se decide qué hacer entra uno, dos y puede generar un golpe más y termina por caminar hacia atrás entra uno, dos parece que puede dar un golpe más y no lanza el golpe Julio sí, lo que pasa es que su cuerpo no le da para más la verdad él tiene que hacer un trabajo más efusivo más fuerte en el gimnasio para poder todo ese trabajo hacerlo abajo del rim hacerlo arriba del rim el trabajo de intensidad de intervalos que ahora predomina justamente en el boxeo termina por acercarse Kenny Vance y ajusticiar justamente al ruso y se cuidado con los golpes abajo del cinturón Marco te escucho sí, ahí Novikov sacó la experiencia lo agachó ahí del cuello un Jesse Vargas que también se dejó llevar para que el referee le llamara la atención pero nuevamente Iván Novikov para adelante tirándole al cuerpo y siguiendo insistiendo ahí esa inversión que sí fue la que le bajó el ritmo a un Jesse Vargas que a pesar de que se ve cansado está regresando a la pelea es que de repente Marco Julio hay campeones del entrenamiento quienes en el entrenamiento se echan cuatro rounds a gran intensidad pero de repente cuando viene el round verdadero el round de combate bajan de menos 50% su trabajo así es yo la verdad he visto tantos peleadores la verdad moché con tantos peleadores que arriba del ring perdón entrenando eran unos peleadorazos pero ya peleando la verdad bajaban su rendimiento eran otros peleadores definitivo Marco ahí estamos viendo como lo agarraron con ese recto nuevamente y Jesse Vargas como que quiere regresar Carlos pero como que este también ruso no lo quiere dejar entrar en la pelea lo digo porque yo vi entrenar a Jesse Vargas justamente el gimnasio top rank de Las Vegas y es un chico que trabaja al 100% el asunto es que arriba el cualátero baja su porcentaje de golpeo baja su porcentaje de movilidad parece que no contiene el trabajo que hizo el gimnasio y entra ahora justamente el ruso Antonio Vicov termina por meterle una izquierda durísima entra otra vez abajo necesita llenarse de confianza Lama están cambiando golpe por golpe Sar si hubiera 100 personas calificando el round yo creo que 50 se lo dan a uno y 50 se lo dan al otro definitivo una pelea pareja hasta el momento termina por entrar abajo lo hizo bien Jesse Vargas pero avanza caminando cuando se avanza caminando el golpe tiene que ser certero y no lo hace Jesse termina por caminar atrás entra Antonio Vicov pero sin llegar a un objetivo claro vean a Jesse Vargas camina hacia atrás entra ahora sí cuidado que cierre el episodio le está favoreciendo justamente al ruso termina por pintar de nueva cuenta entra otra vez en racha uno, dos señores momento complicado para el mexicano va a sonar la campana momento complicado para este chico Jesse Vargas entra otra vez el ruso, termina por remontar en piernas ya se nos está yendo largo hasta el momento el episodio pie por Jesse, está cerrando intentando pegar, suena la campana en la casa del boxeo aquí está Diego le dicen la joya y se apellida Chávez, pero con ese así que hay una gran diferencia campeón ya viene a la casa del boxeo este es el round 9 y esta es la magia del gran campeón mexicano, adelante Julio bueno Rolfo, una pelea la verdad muy complicada para decalificar, la verdad sinceramente o sea los dos se están respondiendo golpe por golpe la verdad, a veces el ruso lleva la iniciativa y de repente Jesse Vargas saca una que otra combinación que también hace tamblar un poquito al ruso pero es un round muy complicado la verdad eso mejor se lo dejo a Don Lama round muy parejo aunque pienso los golpes de poder quizá están estableciendo diferencia venga la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Jesse Vargas 9 puntos para Anton Novikov por el cierre de Vargas que finalmente se lleva el round en mi opinión es agónica la pelea para ambos aquí está, invierte bien el ganchito ahí Novikov Jesse Vargas tratando de mantener a raya pero hace falta mayor potencia mayor nitidez en sus golpes un pleito que ha sido muy regular en cuanto al funcionamiento de uno y otro no hay picos, no hay altibajos se la van llevando en la misma tónica la misma frecuencia de golpes hace falta un cambio un giro quizá en la manera de manifestarse arriba del cuadratro y nos gustaría que eso lo pudiera presentar Jesse Vargas al cual la llevan a su esquina las cintas justamente han perdido su posición en los guantes inmediatamente solucionando el tema para continuar con la actividad de este capítulo la pelea ya es adulta Marco Barrera estamos en el noveno si vamos a ver que saca nuevo Jesse Vargas porque lo está empezando a hacer muy bien está empezando a agarrar su segundo aire moviendo la cintura no le está caminando del lado contrario pero si quitándose las combinaciones y respondiendo inmediatamente aquí están ambos peleadores en el centro del cuadratro el ruso también ofreciendo pocas variantes lo mismo todo el tiempo ahí logra meter bien la mano izquierda sacudiendo a Jesse Vargas que inmediatamente da respuesta tengo la sensación mi querido Lama de que una mano de derecha de Jesse Vargas produce más daño que lo que ha podido provocar Novikov a pesar de la voluntad que muestra en el pleito si Rodolfo es lo que estamos viendo ahora a mi lo que no me gusta de Jesse Vargas no me termina de satisfacer es que no tiene cambios de ritmo parece que navega con piloto automático pase lo que pase él sigue haciendo el mismo trabajo fíjate Rodolfo yo estoy de acuerdo con la mazón tu Rodolfo sabes por qué porque la verdad veo un Jesse Vargas que la verdad así como lo estoy viendo Rodolfo no tiene para dar el brinco a las grandes peleas definitivamente no le va a alcanzar con este ritmo de pelea la verdad no le alcanza para las grandes peleas si muy cierto muy claro tu comentario campeón mexicano sobre todo estamos hablando de un chico en la división de los super ligeros un hombre joven que tiene pues un crecimiento por delante en donde se espera pudiera alcanzar precisamente ese tipo de combinaciones estelares pero con lo que nos ha regalado por más el campeón del mundo para la AMB que sea pues todavía todavía no no está a ese nivel mira Rodolfo el público por ejemplo la gente está calmada como si estuviera viendo una película no hay ese entusiasmo que tiene tanto que ver con el boxeo con el gran espectáculo y no transmite no letriza no nos pone en onda en sintonía vamos no nos emociona Rodolfo la neta como se dice exactamente ahí está Jesse Vargas tratando de alguna manera de hacer el esfuerzo Novikov haciendo lo que sabe hacer a su ritmo a su paso se va a terminar el noveno rollo así culmina evita el exceso Tecate round 10 continuamos la derecha recta está abajo un buen también les tienes un reflejo mi Julio necesitan despertar a Jesse Vargas tiene chance claro que la tiene la marca ese marco barrera Jesse Vargas es un peleador que va perdiendo poco a poco ese de Acapulco tiene que sacar esa sangre caliente de allá le hace falta nada más ese pequeño detalle porque recursos los tiene es un peleador joven le falta crecer boxísticamente pero ahorita está teniendo lo adecuado y se la está complicando él porque por el estilo de Novikov se hubiera agarrado lo hubiera boxeado con la mano izquierda por piernas salirse caminarle del lado contrario pero prefirió plantárselo en frente a él ahora tiempo también mi Julio no todos son Chávez no todos son Pacquiao no todos son Márquez este invierte así porque es como se siente cómodo arriba del cuadrilátero va a sonar la campana ya lo hace la tarjeta de una mala 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 mitad 10 puntos para Jesse Vargas 9 puntos para Anton Novikov no sé si se va rezagando un poquito el ruso o todavía le quede con qué para dar batalla en los 3 rounds 3 rounds en los que Jesse Vargas tiene que brillar un poquito para cerrar bien y mira lo que te decía Lama la inversión de Novikov fue irse a fondo cada vez le cuesta más trabajo ampliar el paso cada vez le cuesta más trabajo recortarle también el camino a un hombre como Jesse Vargas y Vargas se defiende mucho mejor y empieza a trabajar también mejor a distancia se reservó y ahora empieza a sacar lo suyo claro no tiene no tiene lo que representa un prócer del boxeo como el gran campeón mexicano mi Julio no 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 es eso pero también Jesse Vargas es un prospecto es un prospecto de Bob Arons que supuestamente lo tiene no todos pegan para las grandes peleas y la verdad estamos viviendo un ruso Novikov que la verdad con todo respeto es un peleador de media no está en la élite del boxeo imagínate si le ponemos a Jesse Vargas a a quien te gusta al mismo Brandon Rios si le bajas a super ligero se vuelve un demonio ¿o no Marco? la verdad es una pelea muy desigual si Brandon Rios lo agarraría con su experiencia vemos ahí Jesse Vargas que si le falta muchísima experiencia pero también le falta ese carácter ese de salir adelante de mostrar porque es mexicano Novikov que si con pocos recursos pero va yendo para adelante y haciendo buena pelea Lama te quiero escuchar dime algo si yo insisto con lo de la emoción a mi me gustan los peleadores los deportistas diría en otros deportes también la gente batalladora el tenista que rompe raquetas el futbolista que se queja con el árbitro porque le parece que lo han robado y eso es lo que le falta a este como boxeador encender la gente que eso también es el boxeo por eso boxeadores como Jorge el travieso Arce por eso boxeadores como Marco Barrera que se echaba sus barrerazos esos son los que prenden esos son los que generan y a Jesse le ha faltado ese descaro intenta otra vez le da al ruso en Trump quiere seguir y Jesse se reserva ligeramente porque metódicamente lo quiere hacer todo bien Marco si ya Jesse caminando para atrás moviendo la cintura quitándose las combinaciones ahí de Novikov en el que sigue yendo para adelante pero ya no lo hace con el mismo entusiasmo el ruso ya está cansado también si definitivo ha hecho más gasto y Jesse Vargas se la ha llevado te lo dije Julio izquierda derecha izquierda derecha y es como la ha alcanzado si Carlitos no sale donde mismo si la ha alcanzado porque la clase de peleador que tiene enfrente pero si le pones a un peleador de más nivel la verdad con todo respeto ya hubiera perdido definitivo entra otra vez termina por hacerlo trabajo de una misma mano a la izquierda entre una locación te escucho Julio el que si tira gol es el Chihuas Rodríguez acercamos de la próxima semana ay ese Chihuas yo lo quiero yo lo adoro el Chihuas caramba en ocho días va a ser una cosa espectacular lama lo de Monterrey la próxima semana va a ser algo grande atención señores importante en el estadio o por televisión no perdérsela no perdérsela ya viene ya viene el Bambam Ríos este es Brandon señores está de regreso viene de perder pero hoy quiere ganar contra Diego la joya Chávez de Argentina en un momento en esta pantalla capítulo número 11 gran campeón mexicano no hay mucho que hablar voy a mandar un saludo aquí abajo del sol allá en Tijuana y allá en Culiacán que la verdad deben de estar un poquito aburridos por esta pelea la verdad pero mando un saludo aquí en Cabaje del Sol allá en Tijuana y en Culiacán a todos los pacientes nosotros nunca somos aburridos no 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 nosotros no nosotros nunca estamos aburridos allá en Culiacán y en Tijuana a lo mejor sí se les quita y saludos y te felicito campeón por la gran labor que sigues cumpliendo con estas clínicas de rehabilitación para las adicciones felicidades gracias gracias bueno llega la campana y también llega la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Jesse Vargas 9 puntos para Anton Novikov Jesse Vargas no va a cambiar Novikov no sabemos la pelea en mi opinión la lleva por un poco Jesse Vargas Novikov tendría que entregar muchísimo para aspirar algo se va decantando se va decantando es cierto la pelea para Jesse Vargas pero no alcanza todavía a dar el do de pecho que se necesita para por supuesto meterse a las grandes bolsas meterse en el gusto de la afición crecer como peleador a eso todavía le queda mucha distancia para Jesse Vargas sin embargo aquí está el de San Grasteca conectando con la mano izquierda y con la mano derecha no hay cambios de ritmo en su boxeo saludos a todos los furiosos tuiteros que semana tras semana nos siguen a través de arroba boxazteca7 estamos en comunicación directa con todos ustedes saludos a la carretada de tuiteros que han mandado mensaje durante la transmisión de esta noche aquí desde Las Vegas Nevada todo sigue en el mismo terreno gran campeón mexicano si mira ahí está el ruso forzando la pelea rumbo muchas combinaciones de golpes no se ha quitado ni un solo golpe en este round este de Jesse Vargas lo veo un poco cansado la verdad creo que se está conformando con lo poco o lo mucho que ha hecho ahí alcanza a meter la mano a Noviko pero también hay que reconocer que sus golpes no alcanzan a hacer daño en lo absoluto me parece a Jesse Vargas son golpes que llegan que marcan pero realmente no producen algún efecto en Jesse Vargas al menos es mi punto de vista Marco Barrera tiene razón este Rodo Anton Novikov va para adelante ya los golpes sin la misma fuerza pero ahí le regala un voladito ahí con fuerza Jesse Vargas mueve la cintura nada más regresando con esa mano derecha caminando nuevamente para allá pero ya se está haciendo un poco más cómoda como que Jesse sabe que va ganando la pelea y no está apretando todo lo contrario está dejando que Novikov haga el round en este round le ha dado ciertas libertades es cierto a Novikov aprovechó con una mano izquierda que llegó a destino final sin embargo tampoco hay esa seguidilla de golpes que necesitaría el peleador ruso para poder aspirar a algo más estamos no sé la mazón si veo este round 11 y me muestras el 3 o el 5 o el 1 o el 1 pareciera la misma pelea lo único que tengo que comentar es que Novikov está haciendo un esfuerzo ahora que se le agradece pero es un tipo limitado como los caballos que tienen ante ojera selva para adelante y no hay para el otro mundo que se pueda explorar sobre el ring últimos segundos ya de este capítulo número 11 cuando llegue la campana nos vamos a la última llamada lo último que nos podrán ofrecer en los 3 minutos restantes Jesse Vargas y el ruso Novikov ahí están cambiando metralla para cerrar este episodio el 11 así que que venga la última llamada de las Vegas es el último round así que ofrece te le dicen en la esquina esta es la marca la marca de Marco Barrera Marco bueno y vimos Carlos un round parecido al 1 a los Akara y pues no se acuerda de toda la pelea porque fue casi el mismo nada más que ya más cansados un peleador ruso que iba para adelante queriendo meter presión un Jesse Vargas que ya se está conformando ahí le mete bien ese gancho pero con la cabeza hacia abajo ya no ve hacia dónde quieren ir los golpes debería de organizarse más intentar cerrar hay que recordar que el 9, 10, 11 y 12 son los rounds que hay que cerrar con todo son los de campeonato los dices perfecto Marco suena la campana la única y la más importante la tarjeta de la Marama la Maramita 10 puntos para Anton Novikov 9 puntos para Jesse Vargas todo está dicho faltan 3 minutos bueno señores es la última oportunidad para un hombre como Anton Novikov en el caso de Jesse Vargas se ha llevado el tenor al mismo ritmo pero también Novikov no ha querido hacer más le cuesta Julio pues es que no tiene más no tiene con qué dar más Carlitos la verdad creo Carlitos que al principio de la transmisión estábamos diciendo que Jesse Vargas no se había quedado de ver en la próxima pelea y la verdad en esta pelea no ha sido la extinción nos está quedando de ver si o no no lo dices perfecto Julio lo dices perfecto y en el caso de Julio tiene que estallar tiene que hacer algo más Jesse Vargas porque tiene con qué pero desafortunadamente no aprovecha intenta otra vez y termina por encerrarse ahora queriendo bloquear las manos y acá sigue ejerciendo un candado en la cabeza justamente de este chico Anton Novikov intenta otra vez vean izquierda y derecha ha sido el tenor del combate Lama si es que tenemos en esta mesa 12 compañeros exboxeadores que se encendían en las peleas que eran capaces de cambiar el ritmo de cambiar el trámite del combate y de adaptarse a lo que estaban a lo que estaba sucediendo esta actitud robótica de Jesse Vargas de hacer en todo momento lo mismo es lo que a mí no termina de convencer lo que pasa es que generar un cambio no es fácil los ritmos se manejan de acuerdo a lo que tú tienes es como cambiar el nivel de voz hay quien puede y hay quien no puede Marco si Jesse Vargas es un peleador que tiene muchas cualidades tiene actitud de boxeador pero como que le estamos exigiendo ese explosivo que tiene la mayoría del peleador mexicano es extra que siempre ha sacado es extra que dice vamos para adelante no importa y ahí vemos como lo hace a dos manos y puro recto tira Jesse Vargas lo que pasa Marco también si tú me dices que Jesse Vargas es de la zona de Acapulco yo pienso en Marcos Villasana y acá lo digo ese era un demonio ese arriba el cualátero se transformaba en Giovanni Segura en Giovanni Segura claro definitivo el deseo falta Mirano que en el caso Jesse Vargas lo veo lento de repente que le ofrece espacio si se atreviera si gozara si se encendiera lo que es la pasión caramba otra cosa hablaríamos Julio si Carlitos pero creo que para eso hay que trabajar abajo del dream hay que trabajar los entrenamientos porque el muchacho tiene coque desafortunadamente creo que lo han desaprovechado en el gimnasio bueno pues caramba el hombre lo dice todo intenta otra vez trabaja seco gliss por algún momento ataca ahora el ruso termina por hacerlo trabajo de una sola mano le manda otra vez la izquierda cerca muy cerca intenta otra vez y Jesse Vargas intenta con la izquierda pero le entra débil le falta fuerza a Marco si veamos como lo quiere agarrar con ese OPE pero ya sin muchísima fuerza nada más queriendo cerrar el round un novico que va para adelante que se quiere presentar pero no Jesse no quiere cerrar ahí no quiere cerrar le está faltando últimos segundos se acerca a Filibe cerca suena la campana se acabó el tiro Julio quien gana quien gana para mi ganó Jesse Vargas pero la verdad dejó mucho que desear y caemos de inmediato señores la única y la más importante la tarjeta de Don Lama la malamita 10 puntos para Jesse Vargas 9 puntos para Anton Novikov en el último round mi tarjeta dice para Jesse Vargas 116-112 bueno señores ahí está la tarjeta de Don Lama por lo menos 4 puntos de diferencia veamos que dicen los jueces Novikov me parece merece un reconocimiento hizo su trabajo marcado en sus límites generó golpeo le falta defensa y un Jesse Vargas 10 y atrévete busca algo más Marco si ya estábamos viendo como cuando lo tambaleó nada más ahí se quedó como vio que no le pudo seguir haciendo daño con los demás golpes se echó para atrás y empezó a agarrar la larga distancia esa mano derecha la repitió en varias ocasiones pero no no se animó a querer cerrar vea nada más el golpe que genera justamente termina por pegar con los dudillos bajos Julio de falta técnica pero no deja de luchar y eso Jesse Vargas tendría que aprovecharlo si así es desafortunadamente el mexicano no aprovechó que el ruso es un peleador limitado la verdad no aprovechó que está en una gran función en una gran noche y la verdad a ver si para la otra nos regala una muy buena pelea bueno señores aquí está entonces continuamos en la casa del boxeo en la casa del boxeo en la casa del boxeo left hand straight or hook it do you hear me deep breath good round good round better round we're picking it up alright you're in better shape than this guy you hear me you gotta work oh my you gotta work you gotta work you gotta work todo el trabajo que estás haciendo Jesse tú estuviste haciendo todo por dos meses toma aire toma aire muévete pa'lante mírame la cara tú no vas a meter presión entonces qué pinga te pasa metes ya arriba y la derecha recta esa abajo fuerte 107-111 117-111 all three scores go to the winner by unanimous decision los tres en decisión unánime still undefeated still todavía invito señores el campeón de la AMB en la categoría super ligera Jesse Vargas bueno Lama tú dices 106-112 ¿no es así? sí más cerrado que los jueces que le dieron solamente dos rounds dos jueces y un round y tres rounds el tercer juez al ruso bueno pues ahí está Jesse queremos ver algo más en ocho días señores todo el equipo de Box Azteca estaremos inundando la pantalla de Box Azteca con un boxeadorazo me encanta el Chiguas apoyemos al Chiguas todo todo Nuevo León todo Monterrey con el Chiguas conozca más el Chiguas el Chiguas Rodríguez es un peleador con muchísimas ganas mucho entusiasmo de hecho cuando lo está haciendo arriba del cuadrilátero derrocha esa energía que él trae es un peleador muy joven le gusta dar mucho espectáculo y la fanaticada completa de Monterrey lo apoya al 100% el Chiguas Rodríguez tiene corazón tiene una corazón de guerrero azteca espectacular porque hay que verlo se hizo campeón en México y está queriendo ya de manera inmediata defender el título Francisco Francisco y Chiguas Rodríguez decimos que va en camino a la consagración este chico de Monterrey se metió al bolsillo a todo el público mexicano no solamente por su gran boxeo también tiene entrega tiene calidad y un corazón que no le cabe en el pecho es un peleador que tira más de mil golpes por pelea imagínense ustedes señores esta es la vista de Las Vegas de Bada del Cosmo por supuesto la nueva zona de Las Vegas de Bada tonando también con la música de un hombre como Hans Zimmer en el caballero de la noche asciende este es justamente el momento en que caemos a la transmisión principal y a la pelea principal de la noche aparece Brandon Ríos ahí está Brandon Ríos Julio platicaste con el reciente que te dice bueno que está sumamente bien preparado la verdad que lo de Macao China compaqueado exacto la verdad dice que no le fue muy bien pero que esta vez se va a reivindicar estuvo viviendo justamente en la zona de Charlotte después se fue a Kansas terminó en el botellón después terminó por salir generó una vida diferente sabes quién tiene un gran respeto por él y también un gran trabajo con él Robert García lo sacó al momento en que este chico sale de la cárcel él empieza a convertirse en un mentor para él lo mete al boxeo y aparece este monstruo llamado Bambán Ríos que realmente ha hecho un buen trabajo no está al nivel de Pacquiao es cierto no está al nivel de Marquez es cierto no está al nivel de Morales de Marco Barrera de esos grandes pero tiene algo que generar y hoy está buscándolo otra vez Marco si es un peleador de un corazón enorme yo también lo conocí cuando salió de esta universidad me lo mandaron para Big Bear estuve ayudándome en una preparación en verdad como persona es muy grande es un peleador muy disciplinado tiene muchísimas ganas de levantarse nuevamente y mi lama te quiero escuchar ¿qué opinas de Brandon? Brandon Ríos va a volver a ser un troglodista esta noche es previsible porque no sabe hacer otra cosa sobre el ring Diego Chávez el argentino tiene recursos técnicos tiene pegada no sé si tiene mucho corazón cuando la adversidad llega la actitud que se necesita todavía no la he visto a Brandon Ríos a ver si esta noche habla un español de la cachiporra pero se siente mexicano por su sangre chihuahuense escuchamos justamente a Michael Buffer Nevada State Athletic Commission Chairman Francisco Aguilar Executive Director Bob Bennett at ringside the three judges scoring will be Robert Hoyle Patricia Morris Jarman and Jerry Roth and inside the ring in charge of the action at the bell referee Vic Draculich and now the officials are ready the fighters are ready so for the thousands in attendance here at the cosmopolitan of Las Vegas and the millions watching around the world ladies and gentlemen let's get ready to rumble introducing first fighting out of the blue corner with trainer Ismael Chavez wearing purple with silver official weight 148 pounds his professional record an outstanding one 23 victories including 19 knockouts only one defeat San Miguel Buenos Aires Argentina the former WBA interim welterweight world champion Diego Gabriela Diego Gabriela Chavez Diego Gabriela Chavez and his opponent across the ring fighting out of the red corner wearing red with black and officially weighing in at 147 pounds with his trainer Robert Garcia an outstanding professional record also 31 victories including 22 knockouts only two defeats with one draw from Otsnod California USA the former lightweight champion of the world Brandon Bam Bam Rios Lama una pelea que pudo no haber sido después del problema de visado que tuvo justamente Diego Chavez que no le pertenece en el problema algo se cayó en el sistema en Norteamérica y bueno generó un lío total que hasta Bob Aaron tuvo que meter la mano ahí Bob Aaron como no me acordé Lama en alguna medida tiene que haber afectado lo sucedido a Diego Chavez porque además cruzó cuatro usos horarios dice la revista de salud de la Universidad de Harvard que por cada zona horaria que se cruza al viajar lleva alrededor de un día de cuarta al nuevo entorno es decir sentirse bien comprendemos que en Argentina son las dos de la mañana a esta hora el cuerpo de Diego Chavez que hace dos días estaba en Argentina el cuerpo está acostumbrado a dormir es ciencia es Solama y algo tiene que terminar por cobrarle justamente a Diego Chavez pero Diego Chavez me parece que si hoy saca ese corazón que ha tenido culto puede marcar la diferencia tiene una derecha poderosísima y Brandon Ríos es puro corazón siempre va hacia el frente así que es una gala y una ecuación espectacular a través de Boxa Azteca 7 Big Draculity dice vámonos vámonos de campana a campana y esquina a esquina un campeón nunca tira la toalla te caga te va a atrocinador oficial evita evita el exceso arrancó ya la contienda aquí tenemos a Brandon el bambano Ríos vistiendo esa pantaloneta en color rojo encendido Diego La Joya Chavez vistiendo la pantaloneta plateada no escatiman al momento de soltar los golpes en el arranque del pleito izquierda primero de Diego Chavez la respuesta inmediata es de Brandon Ríos se sacudieron apenas arrancando el pleito una carrera la de Brandon Ríos que comenzó en el año del 2004 permaneció inmaculada de manera invicta hasta el 2012 el 2013 no fue su año cayó en pelea de revancha ante Mike Alvarado una decisión ciertamente también quizá cuestionarle y después pues una clase que se llevó por parte de Manny Pacman Pacquiao tratando de recomponer el camino en esta presentación ya en el 2014 está movidito este Diego Chavez se está tirando golpes gran campeón mexicano si ha sido un round todo Rodolfo nada de estudio han salido a buscar el knockout y creo que Diego Chavez la verdad no sé si le vaya a afectar la 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 como se dice el vuelo el cambio de horario el vuelo el recorrido pero la verdad creo que no que no le ha afectado nada porque la verdad salió a ganar la pelea por knockout se ve con movilidad se ve con contundencia al menos en los primeros instantes de este pleito ya pasó minuto y medio aquí está Diego Chavez el de Buenos Aires Argentina viene plantado Bambanes Ríos tratando de recuperar la confianza la seguridad ya lo sabemos es un hombre que no se amilana con nada que no le importa recibir y va a buscar dar sí señores aquí a la joya Chavez inmediatamente cambió el entorno al cuadrilátero aquí en el Cosmopolitan se respira esa emoción de que cualquier cosa puede suceder en cualquier instante queda un minuto Marco Antonio Barrera parece que vamos a hacer una pelea muy interesante se ve que este peleador argentino es un peleador de choque pero que te crees que no tiene muchos recursos cuando Bamban Ríos lo empieza a atacar sale con la cintura la mueve de una forma muy extraña bajándole las manos también complicándole el camino al Bamban Ríos aquí está el peleador argentino cuidado se nos va la lona Big Draculis y se va a caída no fue caída no fue caída no fue caída claro que no fue caída no fue caída claro que no fue caída no la marcó Big Draculis así que no es caída pero eso no quiere decir que no sea caída pues no fue caída claro que no fue caída bueno Diego Chavez no le saca el intercambio de golpes que es la especialidad del Bamban Ríos de manera que de macho de hombre la pelea quedan 10 segundos en este primer capítulo aquí está el Bamban y también se enciende la joya Chavez cerrando de manera cintónica uno y otro buen presagio para esta contienda y tiro en la casa en la casa el vencedor y no fue pena el 10 atención señores y Marco yo vi caída Marco a ver vamos a verla aquí en la repetición y le sigue la cosa al niño Marco Barrera claro que hay pegada claro que no claro que hay golpe bueno ahí sería ver el referee lo que tiene que ver marcada y vemos como está ese gancho de mano izquierda no hay caída como no hay caída claro que no hombre Big Draculich no la marca pero hay un golpe que lo precede señores somos 3 contra 1 Carlitos cállate por favor yo no voy a aceptar lo que tú dices yo tengo mi propio punto de vista pero no lo que yo digo lo que estamos viendo bueno yo veo otra cosa la realidad es una los observadores varios esa es la realidad señores sonó la campana la única y la más importante la tarjeta de Dolama Alama Alama Alamita 10 puntos para Diego Chávez 9 puntos para Brandon Ríos en un interesantísimo primer round yo no esperaba tanto arrojo y pocas precauciones del argentino Chávez que está en la pelea con Brandon dime algo Julio no el NARLO ganó Diego Chávez si hubiera sido caído hubiera sido 18 Alamazón bueno ahí están señores por lo pronto el trabajo de Diego Chávez salió a pegar salió a generar estrategia tiene pegada trae corazón este es un tirazo Marco si también es muy difícil no lo puede agarrar ahí Brandon Ríos el cual se le mueve de una forma muy rara moviendo la cintura Brandon Ríos yendo para adelante empezando a invertir al cuerpo y ahí queriéndolo agarrar también con ese volado va a ser una pelea muy interesante quiero felicitar a mi hermana Esperanza que fue la que nos cuidó de chiquito nos pegó pero bueno ya se la perdoné felicidades bueno pero le respondías con un no pero no mi Marco no era la que nos controlaba y nos traía puro manguerazo ahí la más grande perfecto señores ataca Brandon Ríos vean este es el trabajo de Brandon pegar pegar y pegar logra obtener la posición ofensiva a la cabeza justamente al pecho y Diego Chávez termina por amarrarlo mi pregunta Lama es que tanto Diego Chávez va a soportar el trajín que trae de combate está pegando está ejerciendo está dominando Lama es cierto desde mucho desgate la pelea en los primeros minutos vamos a ver que pasa quiero decirte Sar que Bob Arum le dio un ultimátum a Brandon le dijo si no ganas esta noche no hay nada para ti si ganas vamos a sentarnos en la semana a hablar de Timothee Bradley de Miguel Cotto de Pro Bonicor de Juan Manuel Márquez y de Mike Alvarado de su tamaño Bob Arum anda con todo anda verdaderamente enfilando a sus boxeadores y en el caso de Brandon Ríos vean sigue trabajando ganar la posición ofensiva en el boxeo es importante pero generar el golpeo que está generando Brandon Ríos es mucho más no importa que le peguen él sigue trabajando termina por aparecer Big Dráculi siempre lejos de la contienda siempre lejos para no estorbar es su filosofía es su forma de marcar entra Brandon Ríos termina por meter la izquierda y vean lo que hace la joya Chávez bien cubierto termina por trabajar buen trabajo de Jav Julio si fíjate Carlitos creo que que Diego Chávez está cometiendo un error se está fajando le está dejando la iniciativa a Brandon Ríos creo que si si no tiene recursos que boxee porque boxeándolo Brandon Ríos es un peleador sumamente parado un peleador que le entra todo entonces si boxea tiene chanza si sigue fajando quien sabe como termina la pelea yo empiezo a ver problemas ya con Diego con Diego Chávez empieza a pararse y amarrar a un Brandon Ríos que si está como lo conocemos que si está como trabaja va a empezar a despertar a un demonio marco si estamos viendo que le está haciendo bien Van Van Ríos le está viendo a Conoper rematándole abajo vamos a ver también si le aguanta el gas a Diego Chávez y termina por atacar ahora Brandon Ríos recibe cuidado termina por perfilarse ataca con izquierda derecha Diego Chávez busca una zona que es atacar abajo cierra perfecto con derecha al tiro al tiro aquí están las instrucciones para Diego Chávez calientita la pelea gran campeón mexicano ilumínanos con tu magia fíjate ahí vimos a Brandon Ríos como pega la cabeza pero como como mete ese gancho abajo muy bien y luego lo repite arriba y luego lo quiere agarrar con ese volado izquierdo por arriba pero se le fue por poquitos centímetros cuidado ahí también con las cabezas Big Drácolis tendrá que tener muchísimo cuidado le llamó la atención a Brandon Ríos cuando levantó la cabeza y alcanzó a pues a lastimar ahí la barbilla del peleador argentino nos vamos ya al arranque del tercer capítulo y también arrancamos con la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Brandon Ríos 9 puntos para Diego Chávez Brandon consiguió en el segundo algo que no había conseguido en el primero colocar sus mejores golpes de todos modos Chávez parece que quiere seguir con el intercambio de golpes y no cambia planes está dando buena pelea sin duda alguna el argentino ahí con la guardia bien ceñida va con la cabeza por delante Brandon Ríos pero también está tirando golpes ahí se enfrascan en el furioso intercambio de golpes el argentino también haciendo lo suyo se vuelve a quejar de la cabeza agacha de Brandon Ríos Julio César Chávez te escucho bueno pues es que Diego Chávez tiene la culpa todos sabemos que Brandon Ríos siempre mete mucho en la cabeza para tirar ese gancho por arriba que es sumamente peligroso ok tendría que tener un poco de cintura movilidad hacia los costados Diego Chávez para salir entonces de esa situación campeón así es tendría que dar con pasos laterales manejándose ya desde ese cruzado derecha porque si si se pone corto Rodolfo va a ser va a ser complicado que se pegue en un cabezazo o que Brandon Ríos lo pueda agarrar con un surtazo por arriba ahí a los furiosos tuiteros muchísimas gracias y también le hace señalamiento Big Draculich a Diego Chávez que cuidado con abrazar porque en varias ocasiones le ha aplicado ya un candado a Brandon Ríos empieza a tornar rasposa la contienda Marco Barrera si fíjate Rodolfo Diego Chávez está uniendo a la nueva camada de boxeadores argentinos que está sacando Matiz Maidana por el mismo estilo por la misma pegada estamos viendo que también está metiendo en problemas a Brandon Ríos que va para adelante a buscar el intercambio de golpes ahí tratando de conectar Ariel Bambán pone tierra de por medio pero solamente por un instante Diego La Joya Chávez la intervención de Big Draculich ha dejado de trabajar ligeramente con la mano izquierda Diego Chávez y eso le facilita la labor a Brandon Ríos que va con mayor tranquilidad hacia adelante para buscar conectar otra vez esa cabeza de Brandon Ríos molestando a Diego Chávez no ha sabido cómo quitarse ese recurso que le está presentando Brandon Ríos que va por adelante y así lo hace con ese golpe de derecha acusó recibo del impacto el Bambán otra vez hacia adelante ahora es el encargado debe estar la mano izquierda se anima Diego Chávez y vuelve a conectar ahora con la mano izquierda buenos impactos del peleador argentino la Amazon Diego Chávez pega tiene fuerte pegada pero el Bambán Ríos resiste todo de modo que cómo cómo se va a resolver esta pelea es algo muy difícil de pronosticar son 19 knockouts en un total de 23 victorias que tiene el peleador argentino así que tiene una pegada respetable ha salido en dos oportunidades a pelear a los Estados Unidos en una ocasión se llevó el triunfo y en la otra su única derrota precisamente en San Antonio y por abrazar tanto me parece me parece que exagera es injusto es el peor error de la vida de Dráculis tenía que llamarle la atención a Brandon Ríos por las reiteradas infracciones en la pelea y le descuenta un punto al otro concuerdo la Amazon se equivoca a Dráculis francamente quitarle un punto a Chávez no correspondía ahí está Robert García señores trabajando luego con Brandon Ríos caemos a marca a la marca ese Marco Barrera Carlos Diego Chávez si pega porque si cuando le tiró ese recto de mano izquierda como que si tambalió un poquito las piernas de un Brandon Ríos que iba para adelante después le remató con la mano derecha que también le hizo estragos que Brandon Ríos se le cerraba el ojo de que le había dolido el golpe pero le hacía señas de que vamos para adelante vamos para allá pero vaya que pega Diego Chávez así es que Brandon Ríos debe de empezar a ponerse alerta subir las manos mover la cintura en lugar de clavar la cabeza como le está haciendo moverla hacia los lados para poderle tirar las combinaciones y no dejar de hacer abrigo de upper y terminar el golpe abajo hay un error en la estrategia de un hombre como Diego Chávez que es empezó a abrazar demasiado el asunto es que a Big Dráculi se enganchó y terminó por quitarle un punto no creo que lo mereciera pero si Diego Chávez tiene boxeo para que se amarra con un hombre como Brandon Ríos suena la campana la única la más importante la tarjeta de la malama la malamita 10 puntos para Brandon Ríos 10 puntos para Diego Chávez me parece más grave que si le hubiera quitado 5 puntos porque desmoraliza al boxeador argentino cuando estaba pasando por un buen momento lo que creo Lama es que el error de Diego Chávez no porque le hayan quitado el punto pero para que abraza a Brandon Ríos se está dejando claro que le falta gas por algún momento que empieza a resentir el trabajo de un Brandon Ríos que sigue sigue ataca y ataca Julio si un Brandon Ríos la verdad muy limitado super pero no deja de pegar un peleador que va para adelante solamente que es fuerte que se base su pegada pero la verdad con todo respeto la verdad no le veo absolutamente nada creo que si si Diego Chávez sigue manejando la distancia se le puede complicar más Lama ya cruzó entra ahora perfecto con derecha la derecha es la que pega te escucho la mano yo te pregunto cuando en tu vida dame un solo ejemplo que hayas visto quitar un punto por abrazar en el tercer round de la pelea no me acuerdo de la última de los últimos 20 años tres llamadas de atención antes me parece que Vic Dráculis toma una fan proteccionista a favor de Brandon Ríos te escucho Marco bueno estamos viendo lo que pasa es que lo hace en reiteradas ocasiones ese abrazo Diego Chávez esto fue donde Ráculis dijo vamos a llamarle la atención pero ahí sigue Brandon Ríos va para adelante lo que genera que se vea que le mete la cabeza a Brandon Ríos es por la forma en como lo abraza ese peleador argentino que me parece Marco también es inexperto Diego Chávez si vas a abrazar mete tú primero la cabeza que haces que te gane la posición ofensiva es donde gana la posibilidad justamente un hombre como Brandon Ríos termina por bajarse vean lo que hace Brandon empieza a atacar la derecha necesita entrar por parte de Diego Chávez si la derecha se la pone en el mentón vamos a ver otra cosa te escucho Julio estoy viendo a Brandon Ríos sumamente desesperado tú Carlitos como que no haya la distancia no sé si es 8 meses que tenés sin pelear le han afectado la verdad pero lo veo sumamente limitado un peleador lento la verdad no bien trabajado vele el cuerpo como lo tiene la verdad lo veo no sé la verdad trabajaron con intensidad pero parece que ese recurso no le gustó a Brandon Ríos Brandon Ríos es un hombre intensidad pegando no de generar tanto boxeo y vean lo que hace Diego Chávez a la salida marca derecha entra con izquierda Arama si le ha pegado Diego Chávez en este round a un Brandon que ha perdido la calma y por lo tanto no puede organizar su trabajo perdió completamente la brújula Brandon en los últimos minutos Diego Chávez estuvo estudiando el trabajo de Manny Pacquiao y fue velocidad y golpeo eso es lo que está haciendo se equivoca al abrazar a Brandon Ríos si va a Brandon Ríos sobre él paso para atrás y golpeo bien por él Diego Chávez entra perfecto en la casa en la casa en el capítulo número 5 y también viene la magia del gran campeón mexicano aquí en Las Vegas bueno fíjate Rolfo que muy buen run para Diego Chávez la verdad manejando muy bien esa izquierda y esa derecha y veo un Brandon Ríos desesperado desubicado la verdad siempre con lo mismo buscando ese yard y luego ese volado por derecha siempre tirando los golpes curvos y la verdad como dijo Carlitos no tiene caso que ahora este Diego Chávez debe de manejar la distancia manejar sus pasos laterales y con eso la verdad se está está haciendo ver mal a Brandon Ríos ya se traen uno y otro cuando le recarga la cabeza a Brandon Ríos a Diego Chávez este también le responde así que bueno pues las cosas no están sencillas Big Draculich aplicó justicia injusta de manera desde mi muy particular punto de vista pero ha sonado la campana vamos para el número 5 están pensando en otra cosa los peleadores además de dar golpes la basón 10 puntos para Diego Chávez 9 puntos para Brandon Ríos Chávez tiene limitaciones estratégicas pero está peleando sin recato y sin respeto frente a un Brandon Ríos que subió como amplio favorito aquí está Brandon Ríos buscando conectar al que ahora sí utiliza el fuego de cintura es el argentino Diego La Joya Chávez se vuelve a quejar ahí de la cabeza y se lo recrimina a Big Draculich está Brandon Ríos también prendido y coincido en tu apreciación de que físicamente no está marcado Brandon el trabajo no se denota en el abdomen pero aquí están bajándose en el intercambio de golpes gran campeón mexicano esto está calientito y luego ahí y si aparte se ha vuelto rasposo la pelea mira le dan el jalonazo lo empujan Big Draculich ahora el que llama es a Brandon Ríos que está compensando está compensando Big Draculich ahí está y dice Brandon Ríos porque por el jalonazo y el aventón que le da Diego Chávez le quitan el punto la mano si dice yo no fui yo no fui dijo Brandon bueno pues aquí están le queda un minuto cincuenta a este quinto capítulo así que bueno pues el error que había cometido ahora lo compensa Marco Barrera me parece que más que nada fue eso si ya agarró muy bien puso bien la balanza ahí un Brandon Ríos que está desesperado ya se desubicó así como está de desubicado no va a poder agarrar a un peleador argentino que tiene cualidad está moviendo tiene un estilo muy difícil cuando siente a Brandon Ríos cerca se le va el abrazo debe de empezar Brandon Ríos a apostarle más a los golpes rectos y no tener cerca este peleador argentino a soltar las manos para el bambane Brandon Ríos aquí está ahora marcando con la mano izquierda si hay continuidad si hay frecuencia en Diego La Joya Chávez esto puede terminar en un desaguisado para Brandon Ríos Big Drácula y otra vez interviniendo dime Julio Rolfo si no me equivoco si estoy en lo dicho la verdad creo que es la peor pelea que no lo hizo Brandon Ríos hasta ahorita se ve desubicado si se ve desubicado no se ve y ahí lo prenden con la mano derecha a Brandon Ríos es cierto no está en el ritmo en la velocidad en la contundencia y en la certeza de los golpes sabes que Rodolfo Brandon Ríos ha ensuciado la pelea y le va a ensuciar más la va a ensuciar más te lo digo hoy ahí metiendo bien la mano izquierda Brandon Ríos se anima pone tierra de por medio Diego Chávez a la media y larga distancia se ha sentido más cómodo el argentino en el terreno corto cuidado ahí con el rabbit punch está faltándole ahí presencia al tercero a Big Braculich a pesar de haber quitado ya un punto a cada uno los peleadores están en tierra de nadie señoras y señores se va a terminar el quinto capítulo aquí en Las Vegas llega la campana ya hay señores la marca de Marco mi Marco se está poniendo sabrosa la contienda si se está poniendo sabrosa rasposa un poco difícil para Brandon Ríos que está complicando la pelea está dejando crecer un Diego Chávez por su estilo escurridizo por la forma en como se mueve cada vez que lo siente cerca así es que el error que ha tenido ahí Brandon Ríos es dejarlo pelear yendo para adelante no tener una estrategia desesperándose no hallar por donde agarrar a este Diego Chávez que vemos cada vez que lo siente cerca da un pasito para atrás mueve la cintura raramente tirando la combinación abrazando también parece que es parte del estilo de Diego Chávez para poder incomodar a un Bambam Ríos que está perdiendo ahí la balanza y le falta más tranquilidad para meter a la pelea a Diego Chávez ¿qué onda Julio? oye Carlitos aparte a Brandon Ríos fíjate él mueve la cabeza para tomar el golpe sí sí lo caza lo busca pero ¿sabes también que veo? que Diego Chávez empieza a cobrar la factura el viaje está trabajando pero de repente sí tiene que darse un respiro por el ataque que tiene Brandon Ríos ganar la posición ofensiva no es la falta el asunto es que también Diego Chávez no ha tenido capacidad de retirarse a Brandon Ríos la mala mala tarjeta 10 puntos para Diego Chávez 8 puntos para Brandon Ríos para Brandon Ríos dijimos que era un juego de inteligencias ahora digo que a ver quién es más inteligente porque esto sí se trata de a ver de dónde saco la ventaja que busco lo que acaba de hacer Diego Chávez es lo mejor que puede hacer entrar a atacar de un paso para atrás si se queda en el golpeo frontal no le funciona le desfavorece al 100% porque no sabe cachar golpes no sabe reducir el trabajo ni el amarre amarra y la cabeza de Brandon Ríos le queda en el cuello Marco es el error que está cometiendo él agarra con ese upper lo abraza es como un recurso que tiene y lo ha usado en toda la pelea lo forma raramente lo abraza y le deja la cabeza enfrente para que Brandon Ríos le clave la de él y es por eso que se está notando sí se está equivocando termina por entrar vean el boxeo que tiene Diego Chávez buen trabajo en cobertura termina por atacar izquierda a derecha pero cuando se amarra bueno ahora el amarre fue diferente el amar le está gustando el trabajo de Diego Chávez a pesar de lo que yo decía limitaciones estratégicas no está haciendo lo mejor que puede hacer en la pelea pero lo que hace lo hace bien y sobre todo con determinación con ganas está buscando la victoria mi Julio parece que nos escuchó ya no está amarrando empieza a pegar y a cubrirse mejor es lo que tiene que hacer Diego Chávez y está pensando en victoria fíjate la mazón yo la mazón no voy a conseguir contigo en el sentido de que de que Diego Chávez no está haciendo una gran pelea está haciendo una gran pelea la mazón porque porque está bocheando está sin mover mal a un Brandon Ríos que ya está desesperado y él es el que está ensuciando la pelea y atención el que se calienta arriba del coailátero termina por perder la contienda y Brandon Ríos ya se calentó sabe que le están metiendo los golpes y quiere meter la cabeza a Marco le tiró un cabezazo y ahí lo agarra con ese cruzado de mano derecha que derecha le pone hace tambalear señores a un hombre como Brandon Ríos que está sintiendo el golpe ataca otra vez termina por irse abajo está queriendo encontrar Brandon pero no lo encuentra la mazón si está presionando Diego Chávez cada vez mejor en la pelea cada vez mejor y Brandon se da cuenta que está perdido si no encuentra un camino y no lo encuentra Brandon no tiene defensa cuando ataca no sabe cómo meter los golpes parece un novatito no tiene perfil no tiene recursos se parece a mí Julio la verdad sí Carlitos entra por abajo y termina por abrazarlo vean lo que hace Diego Chávez y de inmediato la cabeza de Brandon Ríos te escucho Marco si estamos viendo como ya la experiencia de Diego Chávez lo está sacando la forma como le incomoda la pelea a Brandon Ríos que ya está molesto está enojado y si sigue así no va a poder encontrar por donde agarrar un camino en esta pelea vean el abrazo este fue un abrazo diferente un bloqueo diferente la cabeza de manera lateral y atacando mejor los golpes de Brandon Ríos eso es lo que tiene que hacer la joya Chávez termina este episodio últimos segundos termina por avanzar buen trabajo buen trabajo el argentino para el capítulo número 7 que buenos cates le dieron al Brandon Ríos al Bambán gran campeón mexicano ya también se está volviendo mañoso el argentino sí fíjate creo que el argentino está haciendo muy buen trabajo tú Rodolfo la verdad Bambán Ríos la verdad está desesperado está desubicado lo veo fuera de distancia lo veo mira 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 cómo le tiene el cabezazo ahí Rodolfo la verdad era para que le hubiera quitado un punto no dependía que le quiten un punto por lo menos gran campeón mexicano aquí tratando de encontrar el rumbo pero definitivamente este es el el peor Brandon Ríos que he visto desde que lo vengo a pelear seguro incluso físicamente no no está no está al 100 venga la tarjeta que manda que dicta la tarjeta de Eduardo Oreste la mazón del Soto venga la mano 10 puntos para Diego Chávez 9 puntos para Brandon Ríos la pelea avanza y se le va Brandon Ríos oportunidad de oro para Diego Chávez que esta noche puede ser consacratoria para él imagínense la contienda va a 10 así que cuidado tiene que hacer un cambio radical en lo que nos ha presentado el Bambán Brandon Ríos viene hacia adelante cuidado con las cabezas pasan peligrosamente cerca Big Dráculich de nueva cuenta atento logra meter ahora si la combinación Brandon Ríos se enciende sabe que tiene que mostrar un cambio radical en la contienda pone tierra de por medio el peleador argentino ahí saliendo hacia el costado como puede y busca también conectar no alcanza se le hace de humo Brandon que busca en este capítulo número 7 hacer algo gran campeón mexicano pero no hace nada lo único que hace es recibir golpes solamente la verdad porque va para adelante sin un plan definido sin una sin una estrategia recibiendo golpes solamente va hacia adelante ahí lo cacha con la mano izquierda otra vez y ahora la mano derecha en forma de Oper ahí está y el que le da el golpe los riñones ahora ese Brandon Ríos le queda un minuto 40 segundos a este séptimo capítulo se ve cómodo se ve a gusto ahora a Diego la joya Chávez saliendo hacia los costados para conectar y en el terreno donde no debe de quedarse el argentino es ahí en el infight en el terreno corto porque es donde pasa problemas y vienen los raspones y los empeñones de Brandon Ríos se va en banda el bambán se pone un traje aquí de torero Diego Chávez y ahora mete la mano izquierda y la derecha no alcanzó a llegar con la segunda combinación el peleador argentino Marco Barreras si ahí Diego Chávez lo está haciendo mejor cuando tiene la larga distancia es más hasta cuando lo avienta no dejar que se acerque Brandon Ríos porque cuando está ahí al abrazo es cuando ya se hace más rasper esta pelea Brandon Ríos está desesperado si no mantiene la calma se le va a ir y ahí lo agarra con ese upper ahí lo metieron justamente donde quería mete dos izquierdas ahora Brandon Ríos en la medida en que pudiera mantener la media y larga distancia el peleador argentino podría tener un camino quizás está cómodo para llevarse la victoria en vez de estar en el Inefay donde corre cierto peligro la más fíjate Rodolfo estamos hablando de pesos welter Argentina ha tenido un solo campeón mundial en pesos welter que fue Carlos Valdomir entre los 35 campeones que Argentina le ha dado el goceo es bueno ver que se incorpora una nueva figura esta noche aquí Brandon Ríos vuelve a conectar a la joya Chávez también de refilón entra la mano izquierda le quedan pocos segundos ya a este capítulo el número 7 trabajando tiempo extra Big Dráculis el séptimo va a ser historia por el mismo camino aunque vi ciertas recuperaciones cierta encomienda hacia buscar hacer mejor las cosas de Brandon Ríos vamos a ver que opina Lava se fueron 7 aquí en Las Vegas caemos señores inmediato la marca la marca se marca barrera estamos viendo como Brandon Ríos en este round en medio se acomodó un poco bajo esa no sé ese enojo que traía por el estilo que tiene Diego Chávez que está saliendo muy bien vean que cuando lo hace por piernas hasta cuando lo avienta no se ve mal porque se está quitando un Brandon Ríos que se le pega como Lapa pero cada vez que lo abraza es donde Brandon Ríos mete la cabeza y lo agarra con ese oper yendo para adelante Brandon Ríos en estos rounds debe de empezar a no querer ir para adelante sino agarrar una estrategia cerrar a un Diego Chávez que tiene un estilo muy complicado pero si empezar a querer cerrarlo saben quién está poniendo mucha atención en esta pelea quien crees mi Julio Juan Manuel Márquez de aquí puede salir el siguiente rival de Juanma justamente a través de Boxa Azteca si te sonó la campana va a sonar en cualquier momento pide tiempo justamente Diego Chávez suena la campana le estaba trabajando el ojo esta es la tarjeta de Olama la maramita 10 puntos para Brandon Ríos 9 puntos para Diego Chávez Brandon quiere nivelar le queda poco a la pelea va a tener que trabajar mucho definitivo señores ganar la posición ofensiva meter la cabeza en el pecho es el trabajo de un hombre como Brandon Ríos Diego Chávez de repente se equivoca porque le falta fuelle es lo que necesita empezar a trabajar su distancia es la mejor pero vean se abre demasiado y Brandon Ríos en el terreno corto termina por meter las manos Marco lo agarró muy bien ahí y va sobre DL lo sintió tocado le metió ese upper pero estamos viendo a un Diego Chávez que va para atrás ahí lo vuelve a ir al abrazo y nuevamente empiezan los cabezazos ahí y le empieza a raspar la cara con el guante del argentino y otra vez la falta de autoridad de Big Dráculis para poder generar algo en el terreno corto se dieron ya menos le toca a Dráculis y un punto a menos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? para Diego Chávez te digo los referis Julio los referis que los agarren todos y los metan una licuadora caramba bueno termina por atacar ahora Brandon Ríos busca abajo termina por meter a la zona donde él quiere justamente a Diego Chávez Lama que actuación tan desafortunada de Dráculis esta noche en una pelea tan delicada como esta en la que cada acción tiene una importancia determinada Dráculis está quedando fuera de lo aceptable lo dices perfecto Lama porque así como lo hizo Diego Chávez lo hizo Brandon Ríos quitarle un punto que se lo quita a los dos no puede tender hacia uno Julio si aparte la verdad Brandon Ríos está peleando con un peleador callejero un peleador sumamente sucio un peleador que no ha demostrado nada esta noche y termina por encontrar a un Dráculis una noche tan complicada lo único que han demostrado esta noche es ensuciar la pelea nomás la cabeza señores sobre todo cuando llega Dráculis le ha faltado autoridad Marco ahí estamos viendo como ya de la desesperación se está yendo de filo con ese volado un Diego Chávez que agarró su segundo aire sale a agarrar todo el coailátero aventar a Brandon Ríos y esperarlo con la cabeza también porque no le están peleando igual y también le falta folle ya a Diego Chávez la verdad es que muchos boxeadores que tuvieran esta tendencia de boxear le costaría menos trabajo vean a Diego Chávez ya las piernas la ama ya no le están funcionando ahorita muy cansado era un poco previsible quien sabe como va a terminar esta pelea Carlos porque entre descuento de puntos entre round repartido falta muy poco para un final que puede ser cerradísimo tengo un presentimiento y un presagio que puede ser terrible para la contienda pero prefiero apaciguarme y no tener que destacar algo que siempre en los referis he destacado no, no, no no te quedes con él adentro Carlitos porque te puedes ahogar bueno intenta otra vez el propio Diego Chávez quiere encontrar a Brandon Ríos pero no puede y cuando quiere correr hacia atrás lo hace con las manos abajo justamente Marco si con las manos abajo y va Brandon Ríos nuevamente esperando desesperado ya un Diego Chávez que se acomodó a la pelea la contienda señores ha degenerado dos peleadores uno que no se encuentra le falta folle y un Brandon Ríos que nos ha ensuciado la contienda vamos con el Chigua 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 en ocho días en la casa del boxeo vienes a lo que vienes a prepararte y te concentras al 100% mucha gente nueva que se me acerca muchos amigos nosotros seguimos igual estamos enfocados en lo que queremos eso no me va a cambiar a mí porque yo sé lo que quiero están pidiendo calma a Brandon Ríos que está verdaderamente enfurecido pero también ha hecho lo suyo como para que el argentino esté molesto uno y otro ahí aplicando fouls y Big Drácula y solamente castigando al argentino regálanos algo de tu magia campeón bueno fíjate Rolfo que creo que Diego Chávez vino de Argentina y vete tardó para llegar de Argentina a Las Vegas y creo que esta noche está peleando con dos está peleando con el refiere y está peleando con nuestro muy buena Julio muy buena venga la tarjeta que dicta que manda la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Brandon Ríos 10 puntos para Diego Chávez cortesía de Dráculich para Brandon el round anterior señores los dos tienen que multiplicar esfuerzos para definir ahí aplicando una buena combinación Chávez a la distancia manifestando buen boxeo intenta acercarse Brandon lo que hace ahí y cuidado le aplica ahí un candado invertido y a la lona se va aquí Brandon Ríos un jalón desde luego tratando de evitar el cabezazo y luego se pasó ahí Diego lo deposita en la lona y se levanta aquí Brandon Ríos valga de Dios que voltereta le aplicaron por querer entrar con la cabeza y caray aquí por lo menos era una llamadita de atención de Big Drácula y no hace nada realmente no alcanza a comprender el sentido de apreciación de Drácula Islama pero cuál llamadita de atención Rodolfo si no vio 50 cabezazos de Brandon Ríos otra vez aplicando ahí el candado y se están ahí prendiendo y el referee pues es un observador más ni lo pelan que está haciendo Drácula lo está descalificando a Diego Chávez valga me Dios y ahí está prendido Brandon Ríos Big Drácula y se vuelve loco no lo vas a entender Diego Chávez le regalan el triunfo a Brandon Ríos una decisión increíble la de Big Drácula que así así le quita una gran pelea al argentino pues no era la gran pelea yo creo que en mi punto de vista no atención lo que genera también Big Drácula compensa al momento de que Diego Chávez termina por hacerle candado con Contralona justamente a Brandon Ríos y sucia la pelea es cierto pero creo que el que se engancha a final de cuentas es Diego Chávez es una pelea terrible terrible de Brandon Ríos sí pero perdón yo estoy con Rodolfo la verdad estaba Diego Chávez haciendo una gran pelea la verdad porque iba de víctima y la verdad hizo una gran pelea el que el que el sucio la pelea fue Brandon Ríos pero esto no puede ser una gran pelea Julio esto no puede ser una gran pelea el agarrar el agarrar el cuello no puede ser una gran pelea Marco te escucho su solo detalle bueno dos peleadores muy rústicos que esto fue lo que vino a dar en la pelea fatos de mucha técnica también vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí lo que hizo el refere qué fue lo que hizo el argentino más bien algo ahí le hizo no sé lo dices bien Marco que no sigue el refere ¿y qué hizo? si lo va a descalificar que lo descalifique después de la marometa no después cuando están hablando Lama te escucho bueno los referees tienen que prepararse para las peleas y saber a qué boxeadores van a referir en la noche es decir el que tiene una trayectoria de infractor y de ser amigo de las cosas ilegales sobre el ring es Brandon Ríos esta noche Brandon Ríos fue el de siempre pero Big Dráculich no lo vio y se ensañó desde el principio con el argentino en una actuación imperdonable del referees y es el que se enganche Diego Chávez en la última parte caramba y le deja abierta la puerta justamente a Big Dráculich para que lo descalifique después de esta terrible acción justamente en la lona de Las Vegas 3 más rounds ok nothing for you ok aquí no es nada ok vamos usted ya sabe ok mira ok on the side ok peguenle ok pero que el refri no mire ok he got away when I didn't see my eyes I'm going to go talk to him right now very close to this qualification ok then come on look at his eye look at his eye ok mi Brandon respire usted no se enoje Brandon don't get mad keep your cool keep those rounds we got two more fucking rounds ok we need them una pena verdaderamente lo que ha pasado en Las Vegas de repente cuando el boxeo tiene que tender hacia el lado de la limpieza hoy ha sido una noche muy complicada la mano bueno los mejores referis del boxeo son los que menos se ven sobre el ring y Dráculis se convirtió en protagonista eso ya dice mucho de su actuación de esta noche lo demás me parece una injusticia para el boxeador argentino sobre todo porque estaba haciendo los méritos necesarios para conseguir una victoria que veía cerca y Cameron don't quien que está justamente ahí termina por reclamarle a Brandon Ríos y la verdad también me parece una cosa muy importante que en una sección de esta transmisión que se llama el sonidero nos queda perfectamente claro que hace Robert García pidiéndole que no vea el referee para cometer faltas Julio es algo terrible también si la verdad si deja mucho 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 que desear la verdad son unos pillos con todo respeto la verdad la verdad no me gustó absolutamente nada vi un Brandon Ríos mal pésimo Marco bueno si hubiera visto bien el referee si descalifica a Diego Chávez cuando lo agarró y le dio la marometa pero ya después no se entendió qué fue lo que sucedió creo que por ahí tendía el asunto pero compensa y seguramente de alguna parte de abajo viene la decisión para marcarse la victoria Julio Islama sí sí yo entiendo el punto de Marco pero la marometa viene como consecuencia de una actitud defensiva que tiene que asumir Diego Chávez para frenar a un tipo que lo ha estado cabeceando toda la noche porque Ríos es evidente que peleó con dos brazos y con un arma más que es la cabeza de repente señores qué hace un hombre de 60 años arriba del cuadrátero no por la edad sino por la eficacia de marcar un momento complicado me quedo con un nudo justamente en la garganta después de lo que acabamos de ver un chico que hizo un esfuerzo que tendió a buscar llegar a Las Vegas a como diera el lugar llega y le ejercen esto caramba una noche muy complicada nos vamos Rodo nos vamos y la próxima semana por supuesto estaremos en Monterrey con el Chihuahua Chihuahua allá nos vemos Lama 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 nos vemos la próxima semana señores gracias a todos saludos mi Marco un beso a mi señora madre y allá nos vemos compadre un compadre Monterrey y mi hijado perfecto mi Julio un beso para mi madre y un saludo para todos que baja el sol vámonos señores pásenla muy bien todo el equipo de Box Azteca su servidor Carlos Alberto Aguilar buenas noches buenas suertes gracias